¿Qué tal? ¿Cómo están? Pokémon GIF, bienvenidos al canal. En este video les voy a pasar toda la información de un evento que tiene Niantic ahora en Pokémon GO que se llama Erosidad Instintiva. Y el protagonista de este evento parece ser que es Spark. Entonces, vamos allá. Bueno, este es el evento de Spark que se llama Erosidad Instintiva. Y bueno, vamos a ver de qué trata este evento. Dice, necesitamos de nuevo ayuda heroica. Spark está muy ocupado explorando con el equipo. Por eso, el líder del equipo instinto necesita que echéis una mano en sus investigaciones. Entonces, esto lo que nos dice es que es una investigación. Nos dice que nos preparemos para el evento novedoso dedicado a eclosionar huevos de Pokémon. Erosidad Instintiva. Entonces, ¿de qué va el evento? Nos dice Erosidad Instintiva desde el martes 2 de mayo de este año 2023. Desde las 10 horas de la mañana hasta 8 de mayo. Hasta las 20 horas, hora local. El debut de Larvesta y Volcarona también estará en esos días. Dice que Larvesta, el Pokémon Antorcha y Volcarona, el Pokémon Sol aparecerán por primera vez en Pokémon GO. A partir de este evento aparecerán al eclosionar huevos de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Entonces, nos dice que también podremos utilizar 400 caramelos para evolucionar a este Pokémon de uno al otro. Y nos indican los bonos del evento. ¿Cuáles son? Mayor probabilidad de conseguir, ¿cómo se dice? Uno de estos Pokémon en modo variocolor. Nos dice que los huevos de 2, de 5 y de 10 kilómetros. De estos Pokémon doble XP al eclosionar huevos de Pokémon doble de polvos esterares por eclosionar huevos de Pokémon. Y nos dice huevos. Los siguientes Pokémon aparecerán al eclosionar huevos de 2, de 5 y 10 kilómetros. Larvesta, los siguientes Pokémon aparecerán al eclosionar huevos de 7. Además, por primera vez en Pokémon GO podréis ver aparecer a Mantique variocolor. Eso sí, está chévere porque es un Pokémon que también estábamos esperando que saliera en su versión variocolor. Y nos muestran aquí, vean, estos son los Pokémon que van a estar saliendo para este evento de forma variocolor en los huevos al eclosionar, es cierto, Gumi, los huevos de 7 kilómetros. Si tenemos suerte, como siempre nos dicen, podremos conseguirnos con uno de estos Pokémon en su forma variocolor. La historia de investigación especial, erosidad instintiva, habrá una investigación especial de SPAR, el líder del equipo instinto. Los entrenadores que completen la investigación recibirán un encuentro con el IKIT, con un accesorio de SPAR. Esta es la única forma de encontrarnos con el IKIT, con un accesorio de SPAR. O sea, es la única forma de realizarlo, es realizando esta investigación, el IKIT con un accesorio de SPAR. Encuentros de tareas de investigación de campo, habrán tareas de investigación de campo con la temática del evento, como siempre suele suceder en estos eventos. Y obviamente nos dice que al encontrar los Pokémon siguientes, al completar las tareas de investigación de campo, obviamente nos encontraremos con estos Pokémon que ven a continuación, estos que están viendo ahorita en pantalla, para que los tengan en cuenta, que son los que van a estar apareciendo en estas investigaciones. Entonces, recordatorio de investigación especial temporal, un héroe en de calle. Los entrenadores tendrán a su disposición investigaciones especiales gratuitas a lo largo de la temporada 10. Héroes nacientes, ayuda al profesor Willow para ver qué sorpresas nos esperan. La investigación especial estará disponible hasta el final de la temporada 10. Entonces, ya sabemos que es como por tiempo limitado, héroes nacientes del 1 de junio de este año 2023 hasta las 10 horas, hora locante. Si te gustó lo que viste en el video, si te gustó la información que te doy y que te la traigo rápido, todo lo que necesitas saber y para que no tengas que leer la página, por favor dame like, suscríbete al canal, comparte mis videos para que siga creciendo esta comunidad. ¡Nos vemos!